Creer en ti Creer en ti Cuando has perdido el camino Y solo ves tu destino a lo lejos para ti Creer en ti Es más que suficiente Cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas Cuando se creen los milagros se repone el corazón Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista Porque aunque tú no lo veas Él está orando a tu favor Cuando se creen los milagros la enfermedad se hace trizas Cuando se creen los milagros se espera en el Señor Él cumplirá su propósito en ti Y si puedes creer Verá su gloria Creer en ti Cuando llega el desierto Cuando te falta el aliento pero quieres respirar Creer en ti Creer en ti Es más que suficiente Cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor Cuando se creen los milagros se espera en el Señor Él cumplirá su propósito en ti Y si puedes creer Y si puedes creer Verás su gloria Aunque tu proceso llena el corazón Aunque sientas que te mueres de dolor Dios nunca llega tarde Él siempre llega a tiempo Cuando se creen los milagros Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudar Solo que Cuando se creen los milagros se reponen en el corazón Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista Porque aunque tú no lo veas Él está orando pa' tu favor Cuando se creen los milagros se espera en el Señor Él cumplirá su propósito en ti Y si puedes creer Verás su gloria En ti 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 En ti